El Comité de Participación Ciudadana, perteneciente al Sistema Estatal Anticorrupción, presentó su programa anual de trabajo, donde destaca el fortalecimiento a la Auditoría Superior del Estado y las reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas. En ese sentido, Rafael Villaseñor, quien es presidente del Comité de Participación Ciudadana, señaló que se tiene un gran trabajo a realizar en materia de combate a la impunidad y corrupción, de ahí que una de las propuestas de su plan de trabajo para que sean tomadas en cuenta por parte del Comité Coordinador, quien es la máxima autoridad dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, es el impulsar el fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras, que incluyan a la Auditoría Superior y a la Contraloría del Estado. Asimismo, señaló que este plan de trabajo se llevará ante el Comité Coordinador, para que este en su defecto recomiende al Congreso del Estado el legislar sobre la autonomía de la Auditoría Superior y otros temas, así también para que se legisle en materia de adquisiciones y obras públicas, donde se generan muchos actos de corrupción. De igual manera, inquirió Rafael Villaseñor que con la modificación de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, las cuales son muy antiguas, necesariamente se le darán más atribuciones a la Secretaría Contralora, y esta se fortalecerá aún más como organismo fiscalizador. De igual forma, refirió que Michoacán se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a índice de corrupción, por lo que también se deberá abonar en fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción. Jessica Aguirre, Respuesta